Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero del Petronio. Ya estamos terminando el segundo día y nos encontramos aquí en la unidad deportiva panamericana donde se está celebrando la versión número 18 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Para los que les interesa o quieran degustar la gastronomía del Pacífico, este es el mejor lugar. Así que aquí estamos con Doña Rosita que nos va a contar sobre los típicos platos que conseguimos aquí en el Petronio. Doña Rosita, ¿cómo está? Bien, gracias. Doña Rosita, cuéntenos de qué se trata. Sé que usted ha estado investigando sobre la comida autóctona, la tradicional del Pacífico. Cuéntenme qué ha encontrado. He encontrado muchas recetas porque la gastronomía del Pacífico es muy extensa. Entre ellas tenemos una albóndigas con papachina, hay un arroz de mi peso. Esta pepa es una rostia deliciosa. Tenemos también el zancocho de pan, de pepe pan, que es un dulce. Ese zancocho lo usamos mucho para Semana Santa, es uno de los mejores de Semana Santa. Doña Rosita, cuéntenme, ¿qué es lo que más consumen acá en el Petronio? Acá en el Petronio consumen mucho camarón, mucho el plato triple, el cocao de jaiba, el pescado frito. Bueno, ya saben, aquí los espera la gastronomía del Pacífico. Además, a partir de las 6 de la tarde, iniciaron las rondas clasificatorias de las cuatro modalidades marimba, chirimía, violinas caucanos y versión libre. Esta transmisión se va a hacer en directo por Telepacífico a partir de las 6 de la tarde. Bueno, hasta mañana y ya saben que toda la información la pueden encontrar en www.90minutos.co. ¡Gracias!